¡Hey! ¿Qué pasa colgados? ¡Bienvenidos una vez más a Dungeons 3! Y aquí estamos, el por cierto, no digo nada y lo digo todo, capítulo número 40. 40 capítulos de este maravilloso y fantástico juego. Creo que tenemos aquí gente fuera, más creo que vienen a atacarnos. ¡Efectivamente! ¡Que vienen! Están preparadicos para empezar a atacar de aquí. De hecho ya vamos que... vamos lanzados ya, vamos. Bueno, bueno, bueno. Vamos todos lanzados. Vamos a lo loco. Hay una torreta aquí y vamos a destruirla igual como que ya. Eso es. Qué raro que no nos llegue esa torre. Ya ves que no tienen nada que hacer. Ha llegado aquí. ¡Mohigato! Era una guardabosques y duran poquísimo ya, chaval. ¡Qué pasada! ¡Venga, ataque! ¿Pero qué haces, Taria? ¡Hija mía! No te pongas ahí a cuerpo a cuerpo. ¡Bueno, lo que salió ahí, chaval! ¡Apartar de ahí! ¡A la retaguardia! ¡Hostia, Taria! Te estás recibiendo, pero bien. Vale, ahora, ahora. ¡Ahí! ¡Mantenemos! ¡Mira que sube el agua! ¡Uh! ¡Mantenemos! ¡Mantenemos! ¡Mira, este está recibiendo todo lo que no está escrito y más! ¡Y está ahí! ¡Qué puto amo, chaval! ¡Dale, dale! ¡Ghost card! ¡Ghost! ¡Ghost shark! ¡Ghost! ¡Ghost shark! ¡Ghost shark! Es el puto amo. Y fíjate que... ¡Wow! Va a vencer. Vamos a vencer porque somos los putos amos. No me lo creo. ¡Nos chetamos! Un poco más. ¿Por qué? Pues poco porque podemos. Más horda. ¡Ah! En el último nivel de Thalia. ¡Nivel 10! Sobradísimos. Se quedan sin torres. Se quedan sin unidades. ¡Vamos sobradísimos, compañeros! ¡Vamos sobradísimos! Vamos a destruir este campamento de aquí. Que no tienen mucho más. De hecho, creo que destruyendo esto solamente falta... Ya está. Ya están. Están muertos ya. ¡Están destruidos! ¡Muertísimos! Te lo digo yo. Eso es. Lo único que está dañado aquí son las sombras. Que ya ves lo que me importa. Son invocaciones de Thalia. Así que no importa que mueran. Van a morir igualmente con el tiempo. Podemos destruir esto. O sea, contaminarlo. Imagino que saldrán unidades de héroes. Antes de nada vamos a destruir la fortaleza. Sin duda. ¡Hala! Uno menos. ¡Destruye esto! ¡Destrujen! Y tú, Thalia, primero lo tuyo. Eso es. ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Qué poco va a durar, hermano! ¡El pescadito! Pues creo que más o menos no tenemos mucho más. Ahora, es verdad. Es verdad, tenemos. A ver, cuidadín. Saca tu minao. Vente para aquí. Quedan los tranquílicos ahí. Porque acabo de recordar que tenemos que tener para sacar un... ¡Ah! ¡Tenemos uno ya! ¿Dónde está mi niño? ¡Ay, mi niño! Nivel 3. Tiene sueño y tiene hambre. Y está entrenando. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Nos lo llevamos de peteo? No, que descanse primero. Vale. Hermano. Eh... A descansar. Vamos a cerrar esto. Que no vengan aquí a entrenar. Descansa, come todo lo que quieras y te sacamos con los compañeros. ¿Qué te parece? Mientras tanto, vamos a... Eh... ¿Destruir esto? Bueno, destruir. Hay que... Eso es. Eso es. Estoy a nivel 9, chaval. ¡Míralos! Aquí saldrán... Enemigos. ¡Míralo! ¡Qué caña, tío! Ese. Bueno, vamos a la mitad. Espero que no me vengan también por aquí. ¡Eh, vienen por aquí también! ¿What? Vale, vale, vale. Hermano. Vete pa' aquí. Espérate un momento. Cuando terminéis aquí... Eh, hay una novicia. Novicia, 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 novicia. Novicia. Primero, la novicia. Eso es. Tú, tranquilico. Ahí, que viene... Ahora te vas a divertir. No te preocupes. Esto está a punto. Vale. Voy a ir llevándome también... Esto ya casi está. Eso es. Venga, majetón. Y llévate una naga. Es que no me bajan la vida. ¡Qué pasada, tío! ¡Guardar! ¡Lo tenemos! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Madre mía, hermano! ¡Madre mía! ¡Qué palizote! ¡Madre mía, qué palizote! ¡Y a los barquichos! ¡Los barquitos! Que entren, ma... Que entren todo lo que quieran. Si es que no van a llegar. Que no llegan. Por cierto, podemos seguir construyendo. Tenemos un montón de pasta y cajas, tío. Bueno, cajas no tenemos tantas, pero... Las suficientes para hacer mucho daño. Así estamos. ¡Hala! Ir construyendo majetones. Me encanta. Vale. Estallos. Estamos. No se puede destruir los barcos. No se puede. Está a punto de... Ahí estamos. A punto de subir la marea. Así que vamos a guardar. ¿No podemos venirnos por aquí sin problema? ¡Madre mía! Y siguiente objetivo creo que va a ser la ciudad final, que es esta de aquí. Tenemos que contaminar esto. Contaminar es la palabra que no me salía antes. Y para ello nos tenemos que venir. Yo creo que por aquí no hay otro camino, ¿verdad? No lo hay. Pues nada. ¡Uy, uy, uy! ¡Quito, quito, quito, quito! ¡No, no, 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 no! 16 segundos. No nos da tiempo. Vamos a guardar aquí. Vamos a esperar. Abrimos un pozal. Ahí mismo. Y nos vamos a llevar al colega. Ahí va. ¡No me tenemos un mago! ¡Qué grande! Venga, a defender. ¿Y dónde está el colega? El megacolega. ¿Vosotros qué hacéis aquí? Desgraciados. ¡Venga pa' aquí! Megacolega. Aquí está comiendo, poniéndose hasta el culo. Tiene un poquito de sueño, pero me la suda. Venga, que tú te vas. Que te gustan a ti destruir cosas. Venga, vamos a ayudarnos por ahí. Ahí está. ¡Hostia! Ha comido suelo. Ah, vale. Ya ha subido otra vez la marea. Matar cangrejons. Parece ser que ni siquiera han llegado. Es que no han llegado, no llegan, no llegan. ¿Qué pasa, tío? No llegan, tío. Pero me encanta, tío. ¿Cómo me encanta? No llegan, tío. Es que ni siquiera llegan. ¿Es por aquí? No. Pero bueno. Podemos coger esto, ¿te loco? ¡Venga, promillo! Bueno, tú no eres promillo. Eres... ... ... Pero bueno, me da igual. Eres como promillo. A promillo le he cogido cariño. Era el logro de las misiones anteriores. Madre mía, qué palizote. ¿Podemos mejorar más esta gente? No, pero a promillo sí. Joro indestructible. Buah, chaval. Esto va a ser... ... ... ... ... ¿Dónde ha salido esta gente? No pasa nada porque ya ves que no me baja la vida. Ni a tiros. No, no. No me baja la vida. ¡Cangrejo gigante malvado! Me encantan los nombres. No llegan al nivel del World of Warcraft, que tiene unos nombres muy curiosos y peculiares. Pero me encantan igualmente. Venga, cañita. Al cangrejico. Esto no se puede destruir, ¿no? Vale, ¿estamos ya todos? Estamos todos. Tenemos que envenenar esto, así que tenemos que quedarnos aquí. Esperar a que vuelva... ¡Uy! Igual destruimos a estos primeros, ¿eh? Antes de... Es que me veo, me veo, me veo la jugada. Me la huelo. ¡Míralo! ¡Promillo, hermano! ¡Ah, mechicha! Y tú también dale a esto. ¡Hostia, aquí hay esto, esto mete, esto mete. Esto es cuidado. ¡Uy, no! Esto está pensado yo... ¡Hostia, promillo, cómo está recibiendo, hermano! Yo creo que está pensado para utilizar esos... Esas invocaciones. Esos lichs. Que consigues al sacrificar esqueletos. Para que te sea la vida mucho más fácil. Pero yo como voy de sobrao, porque soy un sobrao así. Pues hala, así vamos. Esto no se puede mejorar más, ¿verdad? No. Mis criaturas... Pues sí. Se puede mejorar. ¿Qué es lo demás, promillo? Se puede mejorar bastante más. A recuperarse, destruye esa torre. O sea, perdón, esa catapulta. Y después vamos a darle caña. De hecho, vosotras... Venga, ir atacando ya. Ah, han muerto. Las han dado un parrus. ¡Hostias! Vale, sí. Han hecho bastante daño. Además, aquí tenemos un cañón que nos va a llegar de sobra. ¡Coño mío! Por aquí se puede subir. ¡Hostias! Cuidado con esto. Cuidado con esto. Además, creo que esta es la última. Igual cuando consigamos destruir esto... Es que igual atacó la ciudad. ¿Por culo? ¿O qué? Es que si nos quitamos esto también, molará. Y mucho. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Del metal? ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos? ¡Hostia! Guardabosques. Tenemos un guardabos... ¡Buah, chaval! Tenemos aquí mucha chetada, ¿eh? Y este es Valen. ¡Hostia! Aquí hay mucha chetada. Estoy por llevármelos fuera de peteo. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? Ah, la catapulta. Eh, nos va a atacar la torre de dentro. Pero me la suda. ¡Eh, mira! ¡Mírala! ¡Qué puta ama! ¡Venga! Vamos, yo que sé. Ataca esto. ¡Ay, qué poquito va a durar! ¡Mi amor! Bueno, tío. Bueno. Nos ataca la torre. Pues creo que no. ¡Hostias! ¡Dale, dale, dale! Pues cojonudo. Destruye esto. ¡Buah, si lo destruyes, eres la caña! Eh, la torre me está mirando un poco mal. Pero creo que no nos llega. ¿Se puede ver esto? Torre. Eh, distancia. Nuestra es velocidad. Esto no sé lo que es. No sé. Armadura. Y el daño. La vida. Coño, pues se van a bajar la puerta al final con la tontería. ¿Dónde estará, pues, la distancia? A ver, esto. En la que llegan. ¿Será esto? ¿4 con 4? No, esa es la velocidad. Pues creo que no lo pone. La distancia de ataque. Lo cual es una auténtica pena. Ah, yo creo que haciendo esto, haremos ya la misión. Así que quiero destruirlo todo primero. Porque soy así. Destruimos todo. Esas dos torres y esto. Y luego contaminamos esta mierda. ¿Qué os parece? A mí me parece muy divertido. Venga. Que sube la... ¡Mira que sube el barco también! ¡Ja, ja, ja! ¡A lo loco! Que además hay aquí un montón de gente. ¡Hostias, guardianes y movidas aquí que hay! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Aquí va a morir alguna criatura, yo creo, ¿eh? Además, espera, que no tenemos... ¡Hostia, no tenemos hechizos! ¡Anda que no tenemos hechizos! Eh... Lavado de cerebro. Tentáculo. ¡Hostia, lo de... Te mando los hechizos. ¿Pompa de maná? ¡No muerto despertad! ¡Uh! Vamos a probar cosas, tío. ¡Eh! ¡No los tenemos! ¡Vamos! ¡Y me metoritos a la mágica! ¡Toma andamios, hermanos! ¡Buah! ¡Vamos de lujo! ¡Pero qué coño! ¡Muertica! ¡Toma! ¡Je, je, je! ¡Vamos de lujo! ¡Eh! ¡Qué coño es esto! ¡Asesina! ¡Atención aquí con el chetismo de la asesina! ¡Adiós! Bueno, está muerta ya. Creo que es la primera vez que veo una asesina. ¡Qué guapas! Me recuerda mucho a las elfas oscuras del WoW. ¡Ay, qué poquico me vas a durar! Claro, es que ya no tienen más para atacar, ¿no? Esta gente. Estos son los cangrejos. Creo que con esto terminamos. ¿Acabamos la misión o hay que hacer esto por cojones? No, hay que hacerlo por cojones. Vale, pues eso. Oye, esperamos un momento. Bueno, nos quedamos aquí. Esperamos un momento a que lleguen otra vez desde cero a los cuatro minutos. Y lo hacemos. Aquí, aquí. Imagino que sí que nos saldrán cangrejos o cosas así. Imagino que sí. Oye, pues guay. Lo tenemos en la misión ya esta hecha. Esto ya está hecho. Mientras tanto. A ver, hechizos. Lluvia de flechas. Me lo llevo puesto. Crear pavos. Coño, crear cajas. Hostias. A cambio de maná. Uh, pues esto. Esto es bueno, 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 bueno. Lavado el cerebro. Me lo llevo puesto. Esto es muy bueno saberlo. ¿Qué coño? No sabía que había estas chetadas. Bomba congeladora. Venga. Barrera mágica. Tira. Escudo de maná. Venga. Y tenemos todos los hechizos. De lujo. ¿Se puede mejorar algo esto? Investigación comprimida. Ah, esto no. Bueno, sí. Bueno, me lo tiramos. Más horda. Aunque ya estamos chetos ya. Estamos al 100% de chetos ya. Hemos chetado hasta el pobre ogro. Qué grande el ogro. Dos de dos, por cierto. Lo habíamos chetado antes. Amacinamiento. Se puede dar almacenamiento porque tenemos ahí... Y sanadora también. Ya, ya, ya. Es que voy... Voy muy de sobra ahora mismo. Madre mía, el chetismo. Ya creo que no tenemos enemigos, héroes. Si salen, es que respawnean de algún sitio. Porque si no, no tiene sentido. Eh, dos minutos trece. Venga, vamos a esperar. Sí, vamos a esperar. Mejor. Qué grande los cangrejos. Esperamos un poquito y contaminamos este último muelle. Que es que además tenemos que venir aquí por cojones, por lo que estoy viendo. Porque por aquí no se puede pasar. Oye, pues nada. Y después... Eh, ¿esto qué es? He investigado crear pavos. Eh, guat, 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 guat. A ver. ¡Hostias! ¡Qué grande! ¡Míralos! Lluvia de flechas. Tenemos poco maná. Ah, es que no tenemos aquí nadie generando maná. América. ¡Claro! Es que no tenemos a nadie aquí generando maná. Ningún demonio. Esto, bueno, pues... Hostia, está en las últimas esto ya. Bueno, pues para la próxima. Ahora esto ya no tiene sentido crear un pozo de maná. Con un demonio. No tiene sentido. Mira qué majo. No tiene sentido. Vamos a abrir esto. Que vaya entrenando si le apetece. Abrimos esto. Total, me da igual todo ya. Me da igual todo. Si queréis, igual lo que sí que se puede hacer. Se puede abrir esto. 50 de maná. ¿Cuánto cuesta un portal? Menos 40. ¡Abrimos un portal! Y nos vamos a traer aquí... Me cago en la leche. A todo Cristo. A estas nuevas unidades también. Al mago. A los zombies. A todo. Venga, nos llevamos a todo. ¿Qué demonios? Venga, nos damos todo. Hasta al goblin. Bueno, este es el goblin que siga entrenando. Creer por culo. ¿Qué tenemos por aquí? Nada más. Venga, nos llevamos a todos. ¿Qué demonios? Ahí. No. Por cierto, día de la paga. 1400. Mira la gente que tenemos aquí. Ja, ja, ja. Toma, día de la paga. Ha dolido. Mírala. La guardabosques. Galora. Rama de luna. Tenemos a... Duble gore. Tenemos a... Y a este. Jugues de Payens. Qué grandes, tío. Y además creo que aún están haciéndose más. ¿Tenemos aquí a más gente? No. Pues no hay más. Da igual. Tenemos un montón. Vale, con esto se sube la marea. A ver, el barquito. Mira el barco. Perfecto. Y ahora ya, cuando baje la marea, hacemos esto. Que estamos hiper chetadísimos. Ya está. Venga, lo tenemos. Ejército. Ejército del mal. Ejército del mal. Oro, popo. Tenemos casi cinco minutos para hacerlo, así que tenemos más que de sobra. A ver, Talia, querida. Vete dándole. Ir esparciéndolos un poquito por todas partes. Que aquí sí que me va a venir gente. Mira el mago. Qué caña, tío. ¿Esta gente por aquí abajo, mismamente? No sale nadie. Hostia, si no sale nadie lo tenemos ya, eh. Ah, mira, ya hacía yo. ¡Gambas, bombas! ¡Gambas, bombas! ¡Uh! Aquí vienen más, cuidadín. ¡Bromillo! ¡Ataque! Aquí vienen más los zombies. Zombies del cemento. ¡Qué grandes, tío! Mira qué cañeros los zombies, tío. Son cañerísimos, tío. Me encantan. Me encantaría en algún mapa... En algún escenario, chetarlos a tope, tío. Estaría genial. A ver, a ver, a ver. Que se están aquí liando un poco de la cosa. Cuidado con Jafar. ¡Madre mía! Venga, por aquí también hay... Cuidado con esta... Bueno, es que nivel 10. Creo que nivel 10 es el máximo encima de ese heroína. ¡Maravilloso! ¡Absolutamente maravilloso! ¡Así somos! ¡Excelente! ¿A qué estamos esperando? Tengo que hablar con él, Rick. Me fastidia un poco no habernos encontrado a ese idiota todavía. ¿Aún no sabes nada de tu lado, bueno? Nada de nada. Aunque total, para lo útil que resulta... ¿No? Esperemos que se quede donde quiera que esté. ¡Victoria! ¡Cómo no podía ser de otra forma! ¡Bien! ¡Tenemos más ganado! ¡Hemos ganado! ¡Woo! Eh... ¡Victoria con las cervecicas! ¡Buenas! ¡A la campaña! ¡Hostias! ¡Hemos conseguido todo! Los logros. Una vez contaminada el agua de las ciudades no tan libres... ...el ejército del mal opresivo partió a destruir el último punto de referencia de la ciudad. El titán de bronce de alfas. ¡Qué mala pinta tiene esto! ¡Fíjate que hemos conseguido los tres! ¡Woo! ¡Uuuh! Ah, que le calles. Vale, vamos a darle. Mira a este pedazo de titán de... ¡Qué guapo, tío! Contaminada el agua... El ejército del mal despiadado saqueó a lo largo y ancho de las ciudades no tan libres. El guardián de bronce, el faro de alfas, se encontraba muy cerca. Si caía, debilitaría enormemente el espíritu de lucha de los lugareños. Mientras tanto, el agua contaminada continuaba haciendo su labor. ¡Ah! ¡Qué mala pinta tienes! ¿Te has contaminado? Yo... pero... pero... ¡Los contaminados deben morir! Pero... tengo mujeres e hijos... ¡Aaah! Cada vez que un contaminado moría, resurgía como un no muerto. ¡Qué divertido! El paladín Elric intentó recuperar el control de la situación. ¡No muertos! ¡Ja! ¡No son contrincantes dignos de un paladín tan espectacular como yo! ¡Morid, monstruos! ¿Te atreves a matar a una parte de mí, monstruo? ¡Pagarás por ello! Pero... creo que será mejor que me cure primero. ¡What?! Una deslumbrante victoria para las fuerzas del bien. Una vez más, mi destreza en la lucha brilla con la gloria de la diosa. Hora de curar mis heridas. Sin problema. Gracias a mis maravillosos poderes. Mientras tanto, Talia tenía que lidiar con las mareas. ¡A prisa! ¡La marea alta está volviendo! ¡Ahora! ¡Aaah! Por los chuchos saltarines del infierno, deberíamos haber dado cursos de natación a nuestras criaturas. Siempre racaneamos en lo que no debemos. Bueno, ya da igual. Al menos hemos llegado. El subsuelo es demasiado blando para una mazmorra, pero deberíamos de poder masacrarlos igualmente. ¡Venga, seguidme! ¡Diezmadlos, matadlos, matadles el dedo en la nariz! ¡Hostias! ¡Fíjate que no tenemos mazmorra! ¡Todo lo bueno debe morir! ¡Hostias! ¿Qué nivel son? ¿Nivel 1? ¿Este nivel 5? Claro, es que esta no puede ser curada por mi naga. ¡Meno mal que tenemos una naga! Que si no, tú vete para atrás. ¡Dame orden! ¡Hostias! Fíjate que no podemos... No tenemos mazmorra. ¡Qué cosas, tío! Míralo. Pues vamos a ir poco a poco. Ya sabes que a mí me gusta ir... Mira, estos si los matamos, aparecen buenas gentes. El ejército del mal saqueador descubrió una granja. Si se hacían con ella, podían convertir fácilmente a los habitantes en no muertos. Para siempre, con nachos y porras. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuidado con los veteranos, tío. Cuidado con los veteranos. Ya por esto. Ya mismo. Sin perder el tiempo. Sin pestañear. ¿Podemos mejorar? No podemos mejorar nada. Claro, no tenemos ni siquiera pasta. ¿Con esto qué hacemos? O sea, sacamos más tropas. No entiendo bien. El mal retorcido tomó la granja y convirtió a sus habitantes en no muertos. ¡Espléndido! Había varias aldeas en la zona. Sería fácil persuadir a los habitantes de convertirse en no muertos. Vale. Ya sé qué hacer. Golpear y golpear hasta que no se muevan. Y después alistarlos en el ejército cuando comiencen a moverse de nuevo. Está chupado. ¡Qué grande, tío! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Me encanta! Mira, ya tenemos dos bansies. ¡Hostias, qué caña! ¡Mira los zombies, tío! Me encanta más. Tiene un gorrito ahí medio vikingo ahí todo guapo. ¡Qué caña de misión! ¡Por Dios! Me está encantando. ¿Vamos a destruir otro pueblo? ¡Hostias! Cuidado. Es que no quiero... Ahora es que tengo un problema porque no quiero que muera ninguna criatura. ¿Sabes? Vamos a hacerlas fuertes. Pues eso es. ¡Uy, va! ¡Que se... ¡Uh! ¡Se peta esto! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que se peta esto, chaval! Vale. Recordad que los zombies no podemos curarlos, ¿eh? Los zombies son para siempre, ¿no? Aquí estos... No son temporales. Vale. ¡Ataca! ¡Hostia! Pues me encanta, tío. Podemos destruir esto, que simplemente es una puerta, aunque podemos venirnos por aquí. No. Destruimos esto. Matamos aquí. Cuidado con el guardia de piedra, que es un cheto de la vida. Eh... Están todos curados. Están todos perfectamente curados. Vale. Pues vamos a intentar atacar a este poblado. ¡Qué demonios! ¡A lo loco! ¡Uep! Cuidado con esta. Por ahora no hay novicias. ¿Esto qué es? ¡A lo loco! Unos cuantos porrazos combinados con un rápido deceso, fácilmente convirtieron a los habitantes en no muerto. Parece que los aldeanos también encerraron a uno que ya estaba transformado. Podría resultar de bastante utilidad. ¿Puedo decir? ¡A su pesadica! ¿Esto qué es? ¡Vida mejorada! ¡Pitopi! 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 Esta me da una criatura. ¿Está enferma? Vale. ¡A por ello! ¿Y a qué le damos vida mejorada? A un orco yo creo, ¿no? Claramente. A este muchacho. Ya que está mejorado. Así nos durará más. El mal gozoso había liberado a un vampiro de su cautiverio. Aquellas poderosas criaturas eran excelentes luchadores que helaban la sangre en las venas a sus oponentes. Si no los dejaban antes tiesos como la mojama. ¡Coño! ¡Qué guapo! Esta es una edad nueva. Vampiros. El vampiro inflige 2,75 de daño cada 2,5 segundos. Y se cura un 100% del daño infligido. ¡Coño! No está mal. ¿Ni 700 de vida? Bueno. Podría ser más. ¡Pero está bien! Está muy bien. Me gustan los vampiros. ¡Woo! ¡Molan! ¡El caso! No, no, no. Vamos a destruir esto antes de dejar el capítulo aquí. Porque vamos a dejarlo ya enseguida. Destruimos tantos curaos. Excepto algún orco. O sea, orco. Algún zombie que está medio muerto ya. Pero bueno. ¡Cuidado el mago, el mago, el mago! Primero el mago. 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 Chetismo puro. Hermanos, chetismo. Rompe esto. Corre, corre, rompe esto. El mago. El chupasangres había liberado a otro vampiro. Sí. Primero esto antes de que saquen más unidades. Que son capaces de sacar más unidades. Y otro pueblo menos en el mundo. Otro pueblo libre. ¡A tomar por culo! Venga, destruimos también puerta. Que si no se van a quedar todos raros. Se van a quedar con las ganas y no. Mira cómo se va destruyendo el pueblo. ¡A la mierda! ¡Pueblico destruido! ¡Pues de lujo! Nos curamos. Y lo dejamos por aquí. Compañía del anillo. ¡Qué caña! Esta misión está chula. A ver, el gigante de bronce. ¡Míralo! Pero a ver, a mí me da miedo esta cosa. Porque para empezar. Este desgraciado no se moverá y empezará a atacar, ¿no? Porque podemos morir todos. Y luego también. ¿Qué ha pasado con el héroe este? El pijo este de los cojones. ¿Se ha transformado en tres? Monificación de crítico. Mira, sí que me interesa y mucho. ¿Qué ha pasado con ese héroe que hemos visto al principio? Se ha como transformado en otro. Bueno, o sea, lo han matado y se ha convertido en otro. Y luego se ha curado y se ha convertido en tercero. O sea, es una cosa muy, muy, muy extraña. Se ve que es como medio fácil de matar, pero que luego se expande. O sea, se vuelve a, no sé, vuelve a salir otra vez. Es muy raro. En fin, miedo me da cuando nos lo encontremos. En caso de los vamos a dejarlo aquí. Me encanta lo de Loya sin casa. Y Lopest sin casa. Vamos a acabar aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle un buen likeazo. Recuerdo que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado, nos veremos en el siguiente capitulazo. Así que nada, un fuerte abrazo. Y que os den. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!